El G7 fue creado en la época de la guerra fría por siete países Estados Unidos, Alemania, Gran Britania, Francia, Italia, Japón y Canadá A todos ellos les unía entonces su enorme poder económico, político y militar Y su afán de controlar el mundo Y a día de hoy construían las principales potenciales económicas mundiales Para los próximos días de 24, 25 y 26 de agosto Está prevista la próxima reunión del G7 en Villarres Una cumbre que se celebrará en plena crisis sistémica de capitalismo Pero también en un contexto de persistente búsqueda de nuevos nichos económicos que explotar Y de importantes dispuestas geoestratégicas entre las élites dominantes El G7 representa la privatización de la democracia Y este incluye directamente en el deterioro del estado de bienestar En la reproducción de un sistema heteropatriarcal Que atribuye a las mujeres las tareas de los cuidados Y del sostenimiento de la vida En el progresivo desmantelamiento de los derechos sociales En el expolio del sector público para rescatar a la banca Cuando se está criminalizando el rescate de las personas abocadas a morir en Mediterráneo También sabemos que desde estas cumbres atacan directamente al derecho de autodeterminación De los pueblos, a su diversidad, sus culturas, sus lenguas Las políticas del G7 acentuan la creciente desigualdad y brecha social y de género En la escalería no podemos ni queremos mirar hacia otro lado Por ello levantamos meses articulando una respuesta común Entre el movimiento social, sindicatos y organizaciones políticas Que compartimos la convicción de que necesitamos construir entre todas un modelo alternativo El modelo capitalista, neocolonialista y heteropatriarcal que quieran imponernos Es incompatible con la vida, el planeta y el libre desarrollo de los pueblos De esta ironía también venimos mostrando nuestro más profundo rechazo a la celebración de esta cumbre Y todo lo que supone implica para la mayoría social Y por ello la plataforma G7 es, junto con Caravana Mugac-Zabaldus Partimos del día 21 hacia Urrunia En esta localidad acampamos en el espacio habilitado por la plataforma de escalería Y desde allí participaremos diariamente de las actividades de contra cumbre programadas para los días de 21, 22, 23 de agosto Al día 24 nos sumaremos a la manifestación que tendrá lugar en Andaya a las 11 y 30 horas Y al 25 formaremos parte de lo que hemos dominado zona arco iris Siete puntos de encuentro desde los que realizamos diferentes concentraciones insumisas Ante la prohibición de movilizarse que procuran a imponernos Animamos a toda la ciudadanía a sumarse a todas estas actividades Y recordamos una vez más que quien quiera apuntarse en el autobús que habilitará Caravana Mugac-Zabaldus Puede salir a través de su página web, mugac-zabaldus.eos Seguimos tejiendo alianzas entre todas Para demostrar que otro mundo es posible Y queremos recordar que tenemos carteles Ahora podéis llevar para descojar el espacio para llamar a nuestros barrios y formarlos Muchas gracias